¡Suscríbete al canal! 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 Esta noche Una chica fanatica Como dice Todo el mundo Todo el mundo Una chica fanatica Amanecerá ¡Ahora! Esta noche Chica, chica Chicas lindas Somos Monate Chica, chica Chicas lindas Chicas lindas Somos turistones Nasderá Nasderá Nodos Nasderá Nodos Adiós alles Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Chicas lindas, esta noche bailarán Chicas lindas, somos un tipo de niños Chicas lindas, esta noche bailarán Chicas lindas, somos un tipo de niños 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 Chicas lindas, somos un tipo niños ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!